Buenos días, bueno pues vamos a juntar estos corderos hoy ya, que ya están bien querendecitos con los más chicos Vamos a ver si los juntamos para empezar a apartarlos y a entrarlos al pienso Bueno pues nada, ahora quería contaros que... ¡Tupaki! ¡Tupaki! He estado hablando con un amigo mío, está para la parte de arriba Y están bastante preocupados porque con el tema de la viruela ya los están pasando, pero mal no, no siquiera El problema que tenemos nosotros en Extremadura es que la mayoría y el 70-80% de los animales turaguíes están extensivos Esta gente lo tiene en intensivo y así y todo tienen viruela Pasa la enfermedad Imaginaros si esto llega aquí a Extremadura, estos animales que están en el campo Pues sinceramente correría como la pólvora Claro Es una enfermedad que se transmite, se contagia muy fácilmente hasta simplemente con las mismas ¿Cómo diría yo? Pues con lo que nosotros llamamos los garzuecos, las garcillas estas blancas que se posan en lo alto de las ovejas Y hoy están aquí, mañana están en otra ganadería Simplemente cuando empieza el foco los animales que se mueren y se lo comen los buitres, lo van transmitiendo por todos lados Esto sería la leche, no estoy en contra de eso, de los padres, no estoy en contra de nada Lo único que estoy contando es que se transmitiría más fácilmente simplemente que allí Esto sería un problema si entra esto aquí, vamos, sería la leche Barriría con todos los animales, estamos hablando de ovejas, cabras Y sobre todo esto por los chicos más indefensos Es preocupante Esperemos que, esperemos Esperemos que, ojalá y no entre ¿Vale? Porque sería un problemón De hecho, ahora nos preocupará mucho Nosotros que llevamos animales a ferias Y eso, bueno, pues nos lo estábamos planteando Planteando para decir, a lo mejor, sinceramente, que no Que no, porque arriesgamos muchísimo Arriesgamos una ganadería entera Por decir que este año alguna feria está afra, a lo mejor, hubo un problema ¡Tú ve! ¡Vale! Una ganadería que te lleva una vida, o dos vidas En este caso, que vienen de mis abuelos, de mis padres Hasta así, pues sería Y cargármela yo por capricho Decir, voy a llevar unos animales a una feria Vamos a esperar A ver qué pasa No vamos a A ser Tan negativos Vamos a ver Y vamos a ir valorando A ver cómo viene Esta enfermedad Ojalá que no venga Y bueno, tomar muchas medidas Todos los ganaderos Porque Es lo único que podemos hacer Tomar medidas Compra EPI Pone EPI A los camioneros Cuando lleguen a trepienzos Procura que no venga mucha gente A las explotaciones Y Y bueno Nuestro Que nos vayamos cuidando Porque si no nos cuidamos nosotros Cuidamos nuestra ganadería No la va a cuidar nadie Bueno, vamos a juntar esta jovenza A ver qué tal Los borrecos ya están jugando Nos van a dar un poquito de ruido Despacio Despacio hueso Despacio que entren ya Y bueno Un día frío de aire Y vamos a capotear todo esto Venga, si somos capaces de salir De esta De esta enfermedad Me cago en la leche Y yo pienso, vamos Mil veces peor que la lengua azul La lengua azul es mala Pero hay vacunas Para esto ahora mismo Que sepamos No tenemos nada Lo único que tenemos Es cuidarnos Y cuidar nuestros ganados Evitando Que entre y salga gente De aquí De estas De las fincas O bien de los cebaderos O de todo De los camiones Sobre todo Que son los que nos traen el pienso Pues bueno A ver cómo lo hacemos Despacito Que nadie se enfade Que esto es duro Y esto que nos va a pasar mal Es el ganadero Que es el único Que le pueden sacrificar Y matar los animales Entonces lo que quiero decir Con esto Que nadie se enfade Por favor Y que nadie toma Una cosa Que no es Porque nosotros Lo que estamos Intentando es evitar Nos estamos diciendo Que alguien Haga las cosas mal ¿Vale? Así que nada Suerte Es el único Que pedimos suerte Que no venga Si no sería una desgracia Bueno Un abrazo Ya están entrando Vamos a ver Si las damos de comer Y entramos Y los juntamos Estos animales Venga un fuerte abrazo A todos Y tengáis un buen día